Pero como el virus sigue en nuestro país, sigue en medio de nosotros, tenemos que algunas medidas todavía continuarla. Por eso es que el día de hoy también se ha aprobado el decreto supremo que prorroga el estado de emergencia. El estado de emergencia que tenía vigencia hasta fines del mes de octubre lo estamos prorrogando hasta fines del mes de noviembre, estamos prorrogando un mes más con las restricciones que están actualmente vigentes como el toque queda, las restricciones de reuniones, o sea están prohibidas las reuniones porque son una de las condiciones de un estado de emergencia pero más aún por responsabilidad para evitar el contagio. Entonces donde nos confiamos nuevamente enciende el contagio y eso es lo que queremos evitar.